A Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 300.000 pesos a quien o quienes aporten información útil, veraz y oportuna, relacionada con la investigación que realiza para la localización y detención de Javier Salvador Morales Bañuelos, quien estaría relacionado con el homicidio de una mujer en Tultitlán. La víctima habría sido arrojada desde una grúa, acción que fue videograbada por una cámara de vigilancia y dada a conocer mediante redes sociales. La FGEMA autorizó la entrega de una recompensa de hasta 300.000 pesos para localizar y detener a este sujeto quien tiene 40 años de edad. Es de complexión delgada, mide 1.70 metros aproximadamente, es de tez blanca, cabello corto, lacio y entrecano, tiene cejas semipobladas, ojos regulares, boca mediana, labios delgados y que como seña particular usa barba de candado. La recompensa será entregada hasta que se logre la efectiva localización y detención de este sujeto. La entrega de la recompensa se realizará en una sola exhibición, mediante depósito en cuenta bancaria o efectivo, únicamente a quien cuente con el número de identificación confidencial que previamente se proporcione por esta institución una vez validada la información aportada.